Los Charros No te preocupes tú serás la dominguera A ti te quiero para puros días festivos Para banquetes y reuniones especiales Para que adorne los salones exclusivos Para que adorne las vainas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera ¡Eh, Cholo! Habrá muchas capillitas Pero una sola es la catedral, ¿eh? ¡Eh! Ya no me salgas con que estoy enamorado Ni me reproches por tenor y calavera Si tu semana besaba ya es a mi lado No te preocupes tú serás la dominguera A ti te quiero para puros días festivos Para banquetes y reuniones especiales Para que adorne los salones exclusivos Para que adorne las vainas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás tú la primera Yo te aseguro que serás la dominguera La mera mera, la mera mera Y en tu semana me conformo con cualquiera La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer Pues tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas Tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas Y para toda la gente de clan, practicar con mucho amor En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer La guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las cuerdas a la mujer